¿Qué es el gemelaje astrológico? Están casi, a diferencia de unos días, en las mismas posiciones, a excepción de la luna, que es un punto planetario, un satélite, un poco rápido. De tal manera que si algunos personajes nacen con un día o dos días de diferencia, por supuesto que tienen todos los planetas en los mismos lugares, con ciertas diferencias de un grado específicamente, pero la luna sí tiene una variación de 13 o inclusive un signo de diferencia. Lo que hay que considerar es que hablamos de los gemelos astrológicos cuando dos personajes tienen las posiciones planetarias casi en los mismos lugares. Por ejemplo, hay dos ciclistas, uno llamado Paul Chocke, nacido el 14 de julio de 1910 a las 22 horas con 30 minutos, y el otro, el 12 de julio de 1910 a las 6 horas, León Lebel, en París. Hay una diferencia de dos días. Esta diferencia de dos días solamente hace una diferencia, valga la redundancia, en la posición de la luna. En Paul Chocke, ciclista, tiene la luna a 27 grados de la balanza, sin embargo, León Lebel tiene la luna a 25 grados de la Virgen. El Sol está en cangrejo, Mercurio está en cangrejo, Venus está en cangrejo. Entonces observamos que las posiciones se repiten. El Sol en cangrejo, Mercurio en cangrejo, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en las mismas posiciones. Incluso Urano y Retrogrado también están en ambas posiciones, dado que la diferencia solamente son de dos días. Pero lo que está variando aquí, lo que está variando, es la luna. Ahora, bajo este punto de vista, hay un parecido entre los dos. Las actividades en su vida tienen semejanza. Tal es así también que si tomamos en cuenta a dos escritores, otro ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí el 15 de septiembre de 1913, Joseph Foucault, nacido a las 14.30 horas en París, un escritor. Tenemos también otra carta del Cardenal Retz, que también fue escritor, que nació el 29 de septiembre de 1613. Aquí el año está variando, en 1613 y el otro en 1913. Ambos en septiembre, con una diferencia de cuatro días. Uno nació a las 16 horas, 14 horas, y el otro también a las 14.30. Quiere decir que en todo caso aquí ya está interviniendo las horas de nacimiento. Cuando hablamos de horas, ya nos está indicando que el ascendente, si la hora es muy cercana, el ascendente es el mismo. Tanto en Rochefoucault, con ascendente sagitario por la hora, y en el Cardenal Retz, también tiene ascendente sagitario por la hora. Acá hay otro tipo de acercamiento, entre horas, que es a través del ascendente. Y sabemos que el ascendente representa un poco la personalidad, más específicamente el carácter. Por lo tanto, con ascendente sagitario y con el Sol en Virgo, en ambos porque han nacido en septiembre, uno el 15 y el otro el 19, hay una semejanza. Pero no llegamos a una identidad, es decir, las posiciones no son exactas. Hay un parecido por la hora de nacimiento. Vean que el año es de 1913 y el otro es de 1613. Pero aún así, con estas coincidencias causales, por la hora de nacimiento, y por el Sol, por ejemplo, y también hay algunos otros planetas que permanecen en el mismo signo, a pesar de que haya diferencia de años, como vemos aquí, Júpiter está en la balanza en ambos casos. Tenemos también Venus y Mercurio, también en el mismo signo, y Marte en la balanza. Plutón está en Tauro en ambos casos. Saturno permanece en Pisces. De tal manera de que hay por lo menos un 80% de semejanza en cuanto a los planetas y en cuanto a los sectores sensitivos. Porque siendo el ascendente en Centauro, en ambos casos, el medio cielo estaría en la balanza y las demás casas también tienen una cercanía de semejanza. Este gemelaje de esta manera hace pues de que estos dos escritores tengan ciertas semejanzas en su vida y que podamos concluir de que sus destinos son parecidos. En ambos casos, ambos se retiran después de su caída y escriben una obra en relación al ego. Ambos mueren cerca a los 66 años. En este caso, sí hay una... Hay actividades muy parecidas y sucesos muy parecidos puesto que al tener los sectores sensitivos porque la hora solo hay indiferencia de 30 minutos y que mueren muy cerca a los 66 años, si nosotros hacemos una dirección primaria directa o conversa de los planetas que representan la muerte, vamos a ver que en ambos casos tienen conexiones con planetas regentados hacia la casa primera, casa sexta y evidencian pues un fallecimiento. Entonces, por eso que ambos fallecen alrededor de los 66 años, ambos escritores. Estos cuatro días, porque uno nace el 15 de septiembre y el otro el 19 de septiembre, hay una separación de cuatro días, casi con la misma hora hay más semejanza en los dos escritores. Ambos son ambiciosos con una inclinación hacia la situación social por el ascendente sagitario y porque Júpiter está en la balanza en ambos casos. Se conecta con Venus, con Saturno y la Luna, lo que los hacen pues con cierto poder social, con cierta avidez propia de la posición Marte en Sagitario y Júpiter. Ambos ven y van hacia la aventura, hacia la conspiración, hacia la intriga por la presencia pues de Marte, de Júpiter en la balanza, conexiones también con el compluto, porque hay esa predisposición en ambos mapas, aun cuando no son el año, el mismo año, pero aun así hay una diferencia de cuatro días. Ambos son mujeriegos, el regente de Quinta en ambos casos está en la cúspide, está en el signo de Tauro, Venus es su regente y al estar en la balanza conjunto a Marte y cerca a la décima en ambos casos pues tiene una inclinación muy muy fehaciente hacia las aventuras amorosas. Máxime de que Plutón está en la cúspide, aquí por ejemplo en el cardenal Retz en el 19 de septiembre de 1613 Plutón está justo en la cúspide, sin embargo en Rochefoucaut el 15 de septiembre de 1913 Plutón se encuentra cercanamente a escasos unos 4 o 5 grados de la cúspide pero todavía tiene efecto en la quinta casa, de tal manera de que hay una semejanza también en la vida afectiva. Ambos van a la cárcel y esto lo podemos observar porque Júpiter que es el regente de la casa primera también es regente de la casa doceava en ambos casos por lo tanto hay una conexión entre la personalidad y los encierros ambos fueron a la cárcel. La luna es corregente de la casa séptima y esta conexión es con Júpiter y tiene una disposición la luna de Júpiter en ambos casos pues ambos van a la cárcel justamente por esta predisposición dado por la hora de nacimiento que tiene una diferencia solamente de 30 minutos. Ambos se enferman también de la vista es decir vemos pues de que los gemelajes a través de las horas de nacimiento son mucho más específicos que el gemelaje a través solamente de las posiciones planetarias sin considerar la hora sino las posiciones mismas de los planetas a excepción de la luna.